MG Trading nace en 1989 con la finalidad de llevar tecnología de alta calidad a las organizaciones públicas y privadas, trayectoria orientada al servicio de la minería, industria y construcción a nivel nacional. Otorgamos soluciones de sistemas de radiocomunicación, redes inalámbricas, liquifeder, telefonía IP, networking, energía solar, CCTV y sistemas de videovigilancia, cableado estructurado y el servicio de reparación y mantenimiento a través de nuestro departamento técnico, equipado con la más alta tecnología y cumpliendo con los estándares de calidad. MG se encuentra en constante evolución tecnológica para crecer con usted, evolucionando hacia la tecnología digital. MG Trading. Soluciones inalámbricas.